Laboratorio de Estados Unidos anuncia resultados positivos de gran ensayo con medicamento antiviral para combatir la pandemia del COVID-19 que ha provocado más de 200.000 decesos en el mundo y más de 3 millones de infectados. Los detalles con María Esther Ordóñez. Emocionado, dice sentirse el responsable del laboratorio, que descubrió, producirá y venderá el medicamento que podría ser el remedio para tratar a los enfermos de COVID-19. La enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, el ejecutivo que está al frente de la empresa desde 2018, prometió, nos aseguraremos de que el acceso no sea un problema con este medicamento como es Rendecivir. Los gerentes de este laboratorio celebraron este día al señalarlo como importante ya que podría salvar la vida de miles de personas. Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la pandemia, celebró los resultados positivos que dieron los ensayos contra el coronavirus con el antiviral y afirmó que los datos mostraban muy buenas noticias y establecían un nuevo estándar de atención para los pacientes de COVID-19. Fauci narró que le habían notificado que los informes del ensayo mostraban un claro efecto positivo en la disminución del tiempo de recuperación y detalló que el tiempo medio de recuperación de los pacientes que tomaban la droga era de 11 días. Los datos muestran que el Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo para disminuir el tiempo de recuperación. Si ves el tiempo de recuperación, ha sido más corto con el arma Remdesivir. Fueron 11 días comparado con 15 días. Lo que ha demostrado es que es un medicamento que puede bloquear este virus. Y le daré un ejemplo en un momento de por qué lo pensamos. Mirando hacia adelante, esto es muy optimista. La tasa de mortalidad tendió a ser mejor en el sentido de menos muertes en el grupo Remdesivir, 8% contra 11% en el grupo placebo. Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 2.502 muertes por COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó el total a 60.583. Según el último recuento diario de la Universidad John Hawking, el Departamento de Comercio reportó que la economía se contrajo en un 4,8% en el primer trimestre, marcando el decrecimiento más pronunciado desde la gran recesión de la década pasada. Estados Unidos registró 3,8 millones de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en la semana que culminó el 25 de abril, elevando a 30 millones el número de pedidos desde mediados de marzo, informó este jueves el Departamento de Trabajo. Por otro lado, las muertes diarias por coronavirus en España descendieron este jueves a 268, su nivel más bajo desde el 20 de marzo, mientras que las personas curadas duplicaron a los nuevos contagios, así lo informó el Ministerio de Sanidad. El total de fallecimientos por la pandemia alcanza ya los 24.543. María Esther Ordóñez, Acción 10.